El meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Cuthberto Ruiz Jarkín, informó que en Oaxaca se han registrado las temperaturas de hasta 38 grados en la región del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con el meteorólogo, en la región del Valle Central, las temperaturas máximas han sido de 35 grados. A nivel estado hemos tenido una temperatura de 42 grados allá en Nejapa de Madero, en la estación de Boquilla Número 1, estación hidroquinatológica de Boquilla Número 1, operada por la Comisión Nacional del Agua. Hemos tenido también temperaturas hasta de 39 grados en Potitlán, Palmas, en Tonalá, en Caligualá, ya en unos municipios salingando con Puebla y con Guerrero. Para la costa hemos tenido temperaturas hasta de 37 grados en Potitla, en Tonameca, en Porto Extendido, y no sepa nacional. Puntos de calor muy constantes, muy fuertes han sido en las últimas 24 horas en el oriente del Istmo, lo que es Iguazán, San Francisco de Iguazán, San Francisco de Tehuante y de Tapanatepec. Ahí están los puntos de calor más intensos. Digo, las comisiones georograficas son lugares de Tuenca Serrana, y esto genera puntos de calor muy fuertes que lo están monitoreando, porque son muy propensos a dientes orientales, especialmente para la zona de los chinalatas, de la parte alta. El protagonismo sigue siendo el calor. Para este día, mañana, vamos a tener ya el desplazamiento del frente frío número 40. Va a estar ventilando un poquito de norte, y eso va a permitir un ligero refrescamiento en las temperaturas máximas, muy ligero desde luego. Ya los fuentes ya no pegan con mucha intensidad. Y el efecto de norte, que va a estar un poquito fuerte ahí en el oriente del Istmo, va a permitir también un ligero refrescamiento. La masa de aire se viene empujando al aire caliente, que ha permanecido ahí en gran parte del sureste del país, y eso genera esta onda de calor en gran parte del estado. El meteorólogo de la CEPCO dijo que las recomendaciones a la población por estas altas temperaturas son hidratarse continuamente, usar gorra y sombreros. Llamó a la población a cuidarse para evitar golpes de calor y deshidratación, por lo que es importante tomar dos litros de agua al día. Con imágenes e información de Óscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!